Te hemos contado tantas cosas durante tanto tiempo, no por eso lo sabemos todo, nosotros también estamos llenos de dudas, aunque podemos hablarte desde la experiencia, pero como siempre tú decides. Nacimos, nacemos marcados por el signo de la incertidumbre. Es humano, ¿no? ¿Qué podría tener de interesante la vida si no fuera así? Llenar esa página en blanco cada día es lo que nos llena de emoción. No te pasa a ti, puede ser que te sientas vulnerable frente al futuro, porque el futuro es un misterio, pero si sabes mirar hacia atrás estarás más preparado para resolverlo. Eso es el valor de la experiencia. Te harás tantas preguntas, tomarás tantas decisiones, tal vez aciertes, tal vez te equivoques, pero si te abres a las emociones, la vida te sorprenderá desde adentro. No todo será fácil, pero ¿quién dijo que sería fácil? Te golpearán, pero te harás más fuerte. Encontrarás ayuda y aprenderás a agradecer. Te mentirán, pero luego entenderás el valor de la verdad. Si la pones en práctica, te harás confiable y la confianza te hará valioso. Ya lo habrás oído tantas veces. El camino es mucho más importante que la meta, pero alguna pausa será necesaria. Eso sí, no te detengas, sigue siempre adelante. Si mantienes los ojos bien abiertos, no dejarás de aprender. Para eso sirve la constancia. Descubrirás que siempre hay algo más allá, que millones de historias están por contarse, y millones de sueños se harán realidad. Ante ti habrá siempre un universo de posibilidades, porque la vida apenas comienza. Ya sabes, lo que te decimos, lo hacemos desde la experiencia. Pero como siempre, tú decides.